¿Cómo está? Dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce, catorce, dieciséis, dieciocho, por último es el veinte. ¿La de abajo? Tres, seis, nueve, doce, cuatro, siete, cuatro, siete, cuatro, siete, y por último es el treinta. Otra vez, fuerte. Tres, seis, nueve, doce, catorce, dieciocho, catorce, uno, veinticuatro, veintisiete, y por último es el treinta. ¿Y la del cuatro? Cuatro, ocho, dieciséis. ¿Cómo? ¿Cómo? Dos, cuatro. Cuatro, cuatro, ¿qué? Cuatro, ocho, doce, y por último es el veinte. Dieciséis. Muy bien, entonces ahora lo armamos.